No sé cuál es la situación de nuestro corresponsal en la zona norte, no sé si ha tenido algún incidente. Vamos a ver si nuestra productora, operadora, nos puede decir, a ver si tenemos alguna novedad. Atravesando los límites de la realidad, manejando armas tácticas del futuro, comandando naves intergalácticas, navegando en submarinos por las calles de Buenos Aires y el pomo humano, apretando el pomo, tirando papel dictado entre 500.000 móviles, 238.000 cámaras ultradigitales y 500 platos de milanesa completas. Acá llega nuestro corresponsal atómico de guerra, el aparato. Pará, pará, ¿cómo el aparato? El aparato. ¿Cómo el aparato? ¿Cómo me vas a decir el aparato? El aparato, ¿te digo el aparato o no te digo el aparato? Bueno, bueno, el aparato, el aparato, ok, el aparato, el aparato. El aparato, Luis Aranoquín. Hola, 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 hola. ¿Hola, me están tomando? Hola, ¿se escucha ahí, Sazón? ¿Me está escuchando? Sí, sí, lo escucho. Bueno, bueno, le digo que me encuentro en el Cantri Castores, uno de los barrios más lujosos de la zona de la cual estamos hablando, ¿no? En ese sentido. Y si hay noticias que marcan la agenda devastadora que sufrimon los argentinos, una es la aparición de los carpinchos en la zona de la Ruelta, como bien sabemos. El carpincho, llamado comúnmente Capivara, carpincho, chihuini, es el rededor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Su aparición es con malestar e indignación sobre los vecinos, conditus, o en este caso, el homus avanci, ante la devastación total entre riqueza y lujos, mientras estos pobres inmaculados y hasta domésticos rodeones son despojados de su hábitat natural. Ahí veo uno, ahí veo uno, ahí veo uno, ahí está, sí, algo particular es que se puede tener también de un político político. Y según ciertos homus reaccionarios, se los han dispaciendo piquetes en las pilletas de los cantes, acompañando a los gente ante sus reclamos, pidiendo por la liberación de Elía, y luchando por la libertad de las mujeres en Afganistán. Bueno, como sabemos, si hoy cerca de la Paz o llegaron a las más altas escenas de Ecuador, se os acusa de que vienen por todo. Me falta el chat, que la paz, y que el venga, vienen por todo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se pierde, se pierde el sonido. Estás en situación de peligro, Luis. Sí, sí, está muy complicado, pero no... Mire, hablado de carpincho, primer acto. Un carpincho muerde a un hombre. Segundo acto. El mismo carpincho vuelve a morder al mismo hombre. Tercer acto. El mismo carpincho vuelve a morder otra vez al mismo hombre. ¿Cómo se llama ahora? No sé cómo se llama. Remolimiento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! 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 Bueno, miren, así están las cosas. El mundo gira su crítica y la derecha avanza más rápido que los carpinchos, mientras el pueblo escucha las huevadas opositoras más cercanas a las ratas que los carpinchos. Y lo mismo con una canción que recién entonaban estos hermosos rodedores del sumitín político que dice... Los muchachos carpinchitas, todos unidos carpincharemos y por ti pelaremos. Un grito de corazón, que carpinchón, que carpinchón. No, 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 no le dije huevón. No, 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 qué culo. No, no, cagón, no, no. Cuidado. ¡Me atacan! ¡Me quedan, su pincho! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, parece que ha sido devorado por alguno del comando carpincho. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos y lo han atacado los carpinchos. O que no atacaron los chingos, ¿no? Parecen ser seres muy amorosos y que defienden causas justas, como la de las mujeres en Afganistán y la de los, bueno, los humedales. Los humedales, sí, 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 por supuesto. Así que espero que en una próxima aparición nos pueda contar quién fue el que lo atacó, porque seguramente los chetos no estarán muy contentos con esto. Así que vamos a... No, para nada, para nada. Gracias por ver el video.